Buenas a todos, en este más uno os voy a comentar cómo funciona el suelo radiante, sus principales usos, dónde es aplicable y su precio estimado de instalación dependiendo de las necesidades que necesitemos. Voy a meter aquí las dos asignaturas de M01 y M02 porque además de eso también voy a hacer un breve cálculo para calcular la temperatura seca resultante de la instalación. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de su radiante que es un circuito el cual consta de tuberías de plástico las cuales van por debajo del suelo y mediante ellas circula agua caliente o fría dependiendo si queremos calentar o enfría nuestra casa. Vale, ahora vamos a pasar con las peculiaridades del suelo. La primera, elevada inercia térmica, tarda en calentarse el suelo pero luego se mantiene el calor un largo periodo al apagarse. Después, la baja temperatura. El agua que circulará por estas tuberías va a ser entre 40 y 45 grados más o menos. El confort invisible. Es una instalación la cual no quita espacio de casa. O sea, no tienes que hacerte instalaciones muy grandes de armario ni tal que te quiten metros. Luego, calor desde los pies. Desde que te calientan los pies, luego sube para arriba y te calientan todo el cuerpo. Y un gran ahorro energético. Se pueden usar fuentes como la aerotermia y la geotermia que son genera y las generadores de estas instalaciones son muy eficientes. Ok, pasemos un poquito ahora a los sitios donde se recomiendan estas instalaciones. Pues no son recomendables para viviendas de baja ocupación donde las calefacciones solamente se aplican unas poquitas horas al día. Son instalaciones que son mejores de instalar en viviendas de uso continuado, centros de enseñanza, colegios, universidades, hospitales o centro de trabajo u oficinas. Vale, vamos a pasar un poquito a explicar su instalación. Lo primero que tendremos que hacer va a ser limpiar el terreno y nivelarlo. Después colocaremos un film aislante y a continuación colocaremos una banda perimetral de plástico. Después pasaremos a colocar el equipo de distribución. Y para acabar colocando un panel aislante. Lo último será colocar la circuitería de tubos donde se realizarán las uniones de los extremos de tubo y el equipo de distribución. Ok. Eso sería aquí. Vale, y por último os voy a aplicar un poquito la formulita que hay para calcular eso. La temperatura seca resultante en el que tendremos otros dos datos. La temperatura media de las paredes y la temperatura ambiente. Lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, la temperatura media de las paredes que va a estar en torno a unos 18 grados. Entonces, se multiplica por 5, por eso son las paredes que vamos a tener. Después se le suma a 20. O sea, se suma 20 porque la temperatura del ambiente puede ser 20, puede ser 23, puede ser 17, la que sea. Y luego eso se divide entre 6. Aquí, por ejemplo, lo que yo he probado, se me queda en 18,3, que sería la temperatura seca resultante. Y bueno, con eso concluye este más uno y espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.